¡Bienvenidos a Lo Mejor de Fox Sports! Como podrán ver, hoy ya es viernes y como que se siente aquí. Tendremos mucho que platicarles a ustedes, también un enlace en Las Vegas con nuestros compañeros antes del pesaje de Pacquiao y Brenner. Y también vamos a tener dos invitados más, pero ¿qué les parece si primero les presento a mis compañeros? Eso es todo, preparado ya. El ya el galanado de la UFC, Marlon. ¡Saludos a toda la banda! ¡Me voy a atravesar! Es el chiste, claro que sí. Sigue creciendo el número de equipos y ahora también con la llegada de la UFC. Bueno, en fin, estamos de manteles largos, señoras y señores. Vamos rápidamente a invitarlos a que nos acompañen al partido de este domingo de la NFL. Vamos a cambiar un poco el tema en ese sentido. Es decir que es como los tigres, nada más que ahora sí no lo han logrado, ¿no? Que van leve las 17 jornadas y luego aprietan en la liguilla. Pues igual, ¿tú en qué momento...? ¿Aprieto? No, no, no. ¿En qué momento tú quieres que vaya...? ¿Con qué momento cambiamos, eh? Sí, de tema. O sea, pregunto por la onda de... Yo aprieto cuando estoy en lo mejor. Fox Sports, como diría nuestro amigo Esteban. Pero cambiando en esta onda, digamos, de tema de lo que estamos comentando, que a través de Fox Sports...